Muy bien chavales, en el vídeo de ayer llegamos a 136 likes en 24 horas Así como sabéis por todas también chicos, hoy os traigo código nuevo Que te suscribas te he dicho Que para chavales, como lo llevamos, estamos aquí chicos en un nuevo vídeo de Roblox Volvemos a Free Battlegrounds Ayer como he comentado hace un ratito, os portasteis muy bien Así que chavales, en este vídeo os voy a pedir que mínimo haya 100 likes Que yo sé que vosotros vais a ser capaces de conseguir esos 100 likes en este vídeo Así que chavales, no vayáis todavía, que tenemos último código Para que hagan los códigos de este juego tenemos que darle aquí, hacer girar la fruta Y luego le tenemos que dar aquí al spin ¡Buenos días chavales! ¡Este pollo está todo bueno! ¡Oye 100 likes eh! ¡No se te olvide darle al like! Y aquí en la parte izquierda donde se ponen los códigos del juego El último código que ha sido publicado es este 530GYAT Vale, que es un código que nos va a dar 800 gemas Codigazos chavales del copón de vuelo Así que canjeadlos chicos antes de que caduquen ¡Ahí lo tenemos! ¡Canjeadete! ¡Ey! ¡Todavía no te vayas que tenemos más códigos! ¡Ahí lo tenéis! Winta 2023 Vale, el código que nos va a dar 700 gemas Para que abramos nuestros cofres ¡Y nos salga la mítica! Winta 2023 Vamos a canjear ¡Ole! ¡Ay! Codigazo conjeado El segundo es este Lava Party Codigazo también del copón de vuelo nuevo 400 gemas con este codiguete Lava Party ¡Toma ya! Codigazo canjeado Y el tercer nuevo es este Cold Craze Admiración Vale, que nos va a dar 500 gemas Aparte de este tenemos otro código más, ¿eh? Así que no te vayas todavía Vamos a canjear este Cold Craze ¡Ole! ¡Ay! Y el cuarto y último código fue el último que se publicó en el último vídeo ¿Vale? Fue este Sheesh H 520 Admiración Admiración ¿Vale? Con tres S Y dos admiraciones Este código nos daba 1500 gemas, chicos Es el mejor código del vídeo ¡Ole! Bueno, está ya canjeado Los demás códigos están ya todos caducados Me ponemos este, por ejemplo Luvial Ahí nos pone aquí que ya está expirado ¡Oye! ¿Le has dado like? ¡Menudos codigazos! ¡Te acaba de traer el billón, eh! Pegad un like, hombre ¡Qué gratis! Y ya está, chavales Estos son los códigos que hay actualmente activos Aquí en Free Battlegrounds Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, chicos Pegad un buen like Que lleguemos por lo menos a 100 likes en este vídeo Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Ahí te dejo ahí un par de videítos Para que sigas viendo vídeos del canal ¡Hasta luego! ¡Haduken!